Efectivamente, ayer, nosotros dudamos del hecho de que Lucas Morando se levante temprano, ¿no? Sí. ¿Recuerdan la conversación de ayer? Entonces, él dijo que no, que efectivamente hoy se iba a levantar a las 6 de la mañana para escuchar el programa completo, ¿no? Entonces, yo como no le creo, ni le creí, dije, bueno, voy a ofrecer una clave, un mensaje encriptado, algo, para verificar si efectivamente el señor Morando estaba o no despierto a las 6 de la mañana. Yo no le dije a nadie de qué se trató el mensaje, el dato que yo di esta mañana, que fueron 3 o 4, digamos, para confundir un poquito, a ver si Lucas estaba efectivamente atento a las 6 de la mañana escuchando el programa e intentando verificar, identificar, establecer qué hice yo y qué dije para que él advierta y pueda revelarnos si efectivamente estaba o no despierto. Lucas, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo le va? Buen día. En primera medida, efectivamente no me levanto a las 6 de la mañana, o sea que no hay duda de que me levanto. Bueno, eso ya de movida está mal. ¿Por qué? Déjame descansar, déjame recomporar el sueño. ¿No le diste el club de las 5? Sí, el club de las 6. Los que se levantan a las 5 de la mañana son más felices, más productivos, te va mejor en la vida, te convertís en millonario. Pará, pero hoy me levanté a las 6 de la mañana. Sí. 6 y 2. Esperá, espera, espera. Para escuchar el programa. Esperá un poquito. ¿Vos sabés que yo tengo una galería nutrida, digamos, numerosa, de ídolos, ¿no? Me imagino, Marcelo. Sí, hay algunos ídolos estables, otros que entran y salen, digamos, pero es relativamente estable, ¿no? Entre los ídolos que yo tengo hay un personaje sudafricano que se llama Gary Player. ¿Oíste hablar de él? No. ¿Qué jugador? Ah, extraordinario. No, no. ¿Qué hace? Fue uno de los más grandes golfistas de la historia. Ah, mira. Y teniendo ochenta y pico de años, sigue estando activo, ¿no? Y de hecho ha sido hace poco tiempo tapa de una revista de físico-culturistas desnudo, haciendo pesas, mostrando su estado físico a los ochenta y pico de años. ¿Qué cosa rara que mirá vos? ¿Podrán? Gente de ochenta años desnuda, Marcelo. ¿Onda bien? ¿Onda Odone? Exactamente. ¿Onda Odone? Como él, conocido como su seudónimo en la vida deportiva, es el Caballero Negro. Exactamente. Porque siempre está vestido de negro, ¿no? Un personaje extraordinario, muy simpático, muy educado, un gran deportista y un tipo que ha dicho cosas muy importantes. Entre ellas, en su decálogo dice que, lo voy a decir de memoria, porque no lo tengo a mano, dice que el zorro y los animales diabólicos no temen al que se pasa la noche dando vuelta y jodiendo, sino al teme del que se levanta temprano. Exactamente. Exactamente. A mí me da un poco de temor levantarme temprano, Marcelo, pero hoy me levanté. Igual para... Temor, temor, temor. Me da temor, me da temor. Estoy a dos motores. ¿Viste cuando el motor arranca? Estoy así a la serie de mañanas. El general Perón decía que había que tener dos mañanas. Había que tener dos mañanas. Exactamente. En general, casi todos los generales dicen eso, porque son gente que se levanta temprano. Sí, como los panaderos. Hay que tener dos mañanas. Mirá, acá encontré el decálogo. Mirá, acá lo encontré. El decálogo del caballero negro, ¿no? El punto número seis, porque son diez reglas, ¿no? El zorro no teme al hombre que se jacta de noche, sino al hombre que se levanta temprano en la mañana. Claro. Muy bueno. Sí, sí. Hay otros nueve consejos que son geniales. Ah, pará, pensé que ibas a seguir. Ese es el primero. Vos pensá que nosotros a las diez de la mañana tenemos el día hecho. Ya está. Pero pará, pará, pará. Hay que tener dos mañanas. Ustedes saben que hay una cuestión natural, que es que el humano está preparado para disfrutar del día y se levantaba temprano para aprovechar el sol. Inventado, la luz artificial, internet, desde la vela en adelante, ¿para qué te vas a levantar cuando es de noche? Para escuchar el resumen, papi. No, bueno, claro. Y empezar el día. Por eso, hoy me levanté especialmente para escuchar el resumen. Es más, me enteré que Johnny Viales había ido de viaje porque contaste que había subido a un barco. Mandaste un besito. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Qué comunicación que tienen ustedes. ¿Cuál fue el mensaje encriptado que yo emití esta mañana para captar, para percibir? Estás re perdido, Morán. ¡Oleluya! Si estabas despierto o estabas dormido. Para mí, no hubo mensaje encriptado porque no sentí la presencia de ningún mensaje encriptado. Ah, bueno. Y escuché gran parte del programa. Ah, ya estás reculando, como que no nos escuchaste todo. Ah, ¿qué recortaste? ¿A qué hora te embolistó? Debo haber escuchado... Escuché todo el resumen, después me fui a correr, tuve ahí unos interticios y después escuché pedazos del programa. Pero que no andaba la señal. ¿Qué pasabas mientras parías? Me quedaba sin internet. Hay cuestiones de luego. Este programa empieza en este ciclo de Río Davia y siempre ha empezado en las radios anteriores diciendo algo, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos. ¿A dónde? ¿Qué dije hoy? Hoy tuviste... Te voy a decir la verdad, para. Poneme pianito, David, por favor. Te voy a decir la verdad, Marcelo. Hoy me preocupé por vos porque sentí que no estabas ubicado a espacio temporalmente en un momento. Bueno, te voy a ser sincero, porque arrancaste diciendo que eran dos días para adelante. Bueno, ahí está, ahí está. Eran dos días para adelante. Te tuvo que correr que rompe. Ese era el mensaje. Te dije el día equivocado. Ah, ese era el mensaje. Bueno, no me equivocaste. Me puse a quedar como un tarado, como un loco, como un despistado. Te equivocaste. No, no me equivoqué, era un dato. Fue el mensaje del creepo. Ese fue el mensaje. Ese era el mensaje. Es más, se iba a pensar que vos no eras vos. Y que habías armado con todo esto de inteligencia artificial como un avatar tuyo que dejás grabado y mandaste el mensaje de dos días para adelante. No, no, no. Yo dije algo, y a ver, incurrí deliberadamente en un error. Ah, sí. Dijiste que era 7 de enero. Sí, a costa de quedar como un tonto frente a la audiencia, frente a los directivos de la emisora, a la producción y a mis compañeros, a ver si te dabas cuenta. ¿Viste cómo te escuché, Marcelo? Y te diste cuenta. Te das cuenta. Muy bien. Quedó probado, quedó probado. Entonces, ha pasado la prueba. He pasado la prueba. ¡Vamos! Muy bien, Luqui. Igual estaba, te voy a ser sincero, estaba a media máquina, Marcelo. Entendía la mitad de todo. ¿Y vos cómo te crees que estamos nosotros a esa hora? 6 y 5 de mañana. A media máquina entendemos la mitad. El asunto es que estar en la cama, estamos al aire. No pará, pero yo me estaba vistiendo para ir a correr. Lo que pasa, yo no sé si todo el mundo tiene el mismo problema que yo. Cuando me levanto, no entiendo nada. O sea, los primeros 15 minutos, estoy como en una nube de inentendimiento terrible. ¿Cuántas horas dormiste? Ah, me acosté a la una, ponéle. De una a seis. De cinco horas, poco, claro. Y nunca duermo. Nosotros, los que llegamos a las seis, Romy, yo, y bueno, Chicho, que hoy está de vacaciones. Después llega Maite, 7 menos cuarto, 7 menos 10. Nachito está ante las 7. Estamos igual que vos, ¿no te creas? No, claro, me imagino. A media máquina y entendiendo la mitad. Solo que tenemos que hacer un programa. No nos queda otra. No, no queda otra. Además, vos viste que nuestras apariciones son justamente graduales. Primero aparece Marcelo, Romy, nos ponemos todo de golpe. Los primeros que ponen el pecho somos nosotros, Marcelo. No hacemos tipo el DNU, el DNU, todo. Vamos tirando de a poco. El programa este es gradualismo, no es yo. Gradualismo, sí, sí, sí. Exactamente. No te van a meter ningún amparo, nada. Escúchame, Marcelo. Y sos vos a la mañana, ¿no? Porque hay un rumor acá en la radio, yo no lo quería contar tampoco en el aire, que vos armaste... ¿Viste lo que te mandé el programa que dice que reprodujimos la voz de Milley? Rehijimos la voz de Milley. Y eso hoy se puede hacer fácil. Sí, hoy contamos de Elvis Presley. Claro, bueno, exactamente. Y hay un rumor de que vos armaste un algoritmo que imita tú vos y vos a Romy le mandás un texto y alguien, ese algoritmo, lee tu comentario. Y vos no estás. Mirá. E interactuás con Romy de forma digital. Quiero saber si es verdad. No. Lo cual no es verdad, lo cual no quiere decir que no vaya a ser verdad en algún momento próximo. La semana que viene. Lo vamos a probar, a intentar. No, la semana que viene no, pero esto va a pasar. Sí, pero no avisemos cuándo, no. No, igual sí, Marcelo, podría ser la semana, porque ya hablamos que las estrellas se toman vacaciones en enero, vos estás laburando, entonces estaría bien que semana que viene. Esto va a pasar, va a pasar en algún momento próximo. Mirá, ya ha habido entrevistas a personas representadas por un algoritmo, por una, perdón, por una... Inteligencia artificial. No, por una figura, por un holograma, digamos, ¿no? Ah, pero por supuesto. Personas reales que... Hay recitales. Pero claro. Ah, exactamente. Vos contaste lo del visual y también te escuché. Kiss se arruinó y van a hacer shows por holograma. Pero como los Beatles. Después, el otro día, una, no me acuerdo quién fue, creo que fue una chica, inventó a una modelo muy sexy. Que la sigue de los futbolistas. Exactamente, que la empezaron a seguir, la puso en las redes, la empezaron a seguir, a elogiarla, a invitarla a salir. Cayeron como chorlitos todos. Exactamente. Y era una figura inventada por una... No existía. Tuvimos el caso del matrimonio, de la señora que tenía un marido que era un holograma. Un marido virtual. Y otra se casó con un largo. Alguien se casó. Alguien, una señora inventó un marido y se casó con un marido inventado. Ah, sí, es verdad. Otra se casó con un largo. Eso me pareció completamente genial. Mi marido lo holograma. El marido lo holograma. Exactamente. Una buena obra para Villa Carlos Paz, podría ser. Ya ha habido presentadores de noticias inventados en la televisión internacional. Sí, sí. ¿O no? Hay un montón. Y de hecho hoy es muy fácil hacerlo. Y no sale caro. Así que podemos crear unos avatares nuestros. Nosotros... Hacemos que nos dejamos sin laburo, ¿no? Pero bueno. Esta mañana propusimos, le propusimos al señor Figoli, al dueño de la radio, del mismo modo que alguien va a hacer un... Se va a hacer un concierto con Presley, con David Presley. Solo queremos hacer uno con Bob Marley y los Wailers. Mirá que guay. Y una muestra inmersiva acá en Buenos Aires donde los veas. Una muestra inmersiva suena corrupto. ¿Qué dijo Marcelo? No dijo nada. Así que, como no dijo nada, presumimos que sí. Todo lo que es no es sí acá. Si no hay respuesta, es un sí para nosotros. Eso sí. De que Calle otorga, ¿no? Claro. Sí. Naturalmente, por supuesto. A ver, si nosotros hacemos una propuesta al aire, en la radio del señor Figoli, que es el dueño... Contestas porque sí. Y no contestas porque presumimos que la respuesta es sí. Lo mismo con el... Ya estás firmando los contratos. Lo mismo con el bono en dólares que estuvimos hablando. Si no hubo respuesta, damos por hecho, señor Figoli, le avisamos que es un sí absoluto. Ya tener un bono es un montón. Es un montón. Más en dólares. Sí, no, no. Hay que aprovechar. Pará, ¿y vos Marley y a quién más quieren revivir digitalmente? No, en el caso de Marley, porque nosotros tenemos acceso a grabaciones que no han sido dadas a conocer al público. Marcelo las va a robar. Del grupo que acompañó a Marley, a los Wailers. Mirá que Wailers. Exacto. Se las va a robar al señor Estefan. Que realmente existe. Eso existe, yo lo escuché. Por eso. Y bueno, Estefan tiene mucha guita, digamos. No creo que le afecte mucho. ¿No podríamos hacer algo un poco más popular, más masivo, un Freddy Merck, la vuelta de Queen? Bueno, vos Marley, papi, ¿qué te pasa? Pero vos Marley en medio del nicho, me parece. No, para mí va a andar bien, ¿eh? Sí, me parece que, sí. También acá un oyente nos recomendaba Sandro, que las nenas se guardarían locas con Sandro. Claro. Pasa que hay que ver, ahí los derechos los tiene Olga Garaventa, nos va a cobrar un dinero. Bueno, bueno. Bueno, después. Vamos y vamos. No estamos con la propiedad privada, no tenemos ningún problema. Pero bueno, tenemos que ver. Aceptamos sugerencias, si quieren sugerirnos otros. A mí me gustaría un Freddy Merck, un Freddy. A vos te gustaría un Freddy Merck. Estoy pensando igual, vieron que hay todo un debate de quién es, si uno es dueño de sí mismo. No, no es dueño de uno. Sí, ahora con la tecnología se puede reproducir un avatar de uno y hacerlo hablar. No somos dueños de nada. Va a venir un debate ahí. Pergolini siempre dice eso. Pues vieron que ahora en las películas, por ejemplo, que a mí me gustan de Star Wars, ponen todos los personajes que ya envejecieron los hacen jóvenes. Hasta la que murió. La princesa Leia, claro. Hay que pagarles. Y bueno, pero si vos contrataste un actor para que haga de Luke Skywalker, ponele, y el tipo envejeció, y vos lo querés hacer joven, ¿de quiénes son los derechos del actor joven? Vos decís, del actor, si yo ya lo había contratado. Hay todo un debate ahí. Bueno, viste que Campanella decía que él prefería tener un mismo actor y poder rejuvenecerlo o envejecerlo, que tener a varios para trabajar. Es un tema. Fue también un tema de lucha de la huelga de actores. Recontra. ¿Qué tema? Al guito lograron, pero no mucho. Bueno, lo mismo de los guionistas, porque hoy usás la inteligencia artificial, decís, hacemos un cuento, una historia. Hay que ayornarse, no queda otra. Ahí está. Pero no es lo mismo, Ariel. Por ejemplo, el resumen de Marcelo. Hemos intentado en el chat GPT, no queda igual. Pero ¿y si tiene la voz de Marcelo y la impronta de Marcelo? Y entrenamos algoritmos para que piense como Marcelo. Sí, no sé. Sí, ya terminé. Bueno, bueno, estamos en eso. Eso en el caso de que yo piense. No, obvio. Pero escúchame, Marcelo, te vas a Bora Bora, dejás armado todo, mandás las indicaciones y que el Longobardi GPT haga el resumen. Agarrá, Marcelo, agarrá. El tema se lo hace Marcelo y se lo hace Figoli. Bueno, bueno, no, pero... Sí, pero no, Figoli no le da para... Perdón, le mandamos un beso a Figoli. Pero no, no tiene... La chispa de Marcelo. No tiene la pasta de Marcelo. Por algo lo contrató Marcelo. Para mí sí. Y bueno, todo depende, viste. Me encanta eso, que Figoli no le da. Mañana es Chaga, directamente. Qué buen último programa de Maite. Claro, gracias por todos. Se termina el programa esta mañana. No le da para él. No le da para él. No le da para él. Marcelo es un gran productor, trae a las estrellas más importantes. Le ha ido muy bien. Además de todo caso... Ojo, Maite, cuidado. Ahora viene... Chicos, hoy tenemos David Guetta, Movistar Arena. ¡Ay, qué espectacular! No, nivel, todo mucho nivel. Pero además no hay ningún problema. Si acá todo se resuelve, digamos, muy sencillo. Se ve una moneda y no hay ningún problema, que manejen todo. Es más, quieren hacer la agenda económica por GPT, pero encantado. ¿Nosotros qué problema tenemos, Marcelo? Willy y A le vamos a poner. Por supuesto, por supuesto, exactamente. ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está la calle? ¿Abrir de tu voz? Sí, sí, no, puede estar mi voz también. Sí, sí. Ah, vos atribuí a los derechos. Pero natural. ¿Si hay un billete? Pero no, ni siquiera... Un moneda, por ejemplo. Un pal de novenillas. Una pequeña participación, ¿no? Una pequeña contribución. Un bolo. Un bolo de actores. ¿Qué necesitamos nosotros? Nada. Ah, sí, sí. A esta altura. Los gastos fijos, digamos. Sí, sí, sí. Ah, igual hay un tema de aura, ¿viste? Que se habla de la presencia de uno. No, sí, sí, sí. Es irreproducible. Eso no va más, eso. No, sí, hay una cuestión de energía. Sí, claro, claro. Eso ahí banco. Es como un cuadro digital y un cuadro ambivo y indirecto. Es lo que decía Walter Benjamin. El aura de la obra de arte. Bueno, es lo mismo. Nos vamos a recorrer todos los pueblos de los amigos que piden saludos. Vamos personalmente. Ahí no tenemos ningún lugar. Ah, mirá, mirá como para agarrar viaje lo querés mandar al... Hemos recorrido la Argentina con este programa toda la vida. Vos dejás a Willy GPT acá y te vas a hacer teatro en los pueblos y con eso haces una recaudación paralela. Bueno, Badía tenía en su momento, el gran Badía tenía el programa. Pero, por supuesto, la gira mágica y misteriosa. Hemos hecho el Longobardi Magical Mystery Tour. Ah, vengás. Me muero. Eh, Marplata, Mariloche. ¿Cómo han currado? ¿Masi cómo es? Qué linda época. El Longobardi Magical Mystery Tour. ¿Cómo han currado, eh? ¿Cómo han currado, eh? How much, Willy? ¿Cómo morirías? No, no, lo hemos hecho. Sí, había de todo. Lo que tenemos que aprender, no. Terminaba todo. Llegamos tarde. Había bailarinas. Terminaba con baile, exactamente, baile acuático, terminaba de peso final. Es que la balanza era. Sí, por supuesto. Había piletas, así, de esas circulares de Flavio Mendoza. Bueno, no tanto, porque en esa época... ¿Vos tenías bailarina, Willy, por ejemplo? ¿Hacías algún paso? ¿Alguna pirueta? No, pero teníamos, sí, teníamos asistentes, aparecía así, sí, aparecía un conejo, de pronto, de pronto... Sí, sí, capas. Tusante. Bueno, a Marcelo lo hemos hecho dormir en una cama de clavos. Lo hemos hecho acostar en una cama de clavos. Sí, claro. Eso está registrado. Miren, ponés en YouTube, Longobardi cama de clavos. A mí, a mí Tusán también me quedé como dura acostada en el aire. Está dura, dura, dura. Yo estuve en la cama de clavos y te cuento que no sentís nada. Sí, sí, sí. Ah, con el hijo de Tusán. Es bueno. Yo, en ese momento, en Radio Mitre, me desafiaron a acostarme en una cama de clavos. Claro. Yo temí por diversas razones, porque, entre otras cosas, me podían querer aniquilar. Sí, sí, sí. Era una buena oportunidad. Bueno, 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 es que menos mal que apareció el hijo de Tusán. Bueno, entonces, bueno, yo en un acto de coraje o de inconsciencia, acepté, ¿no? Sí, no teníamos otra. Bueno, no tenía otra alternativa. Bueno, yo te cuento lo que yo creo que pasa, Lucas. A ver. La cama de clavos tiene muchos clavos, ¿no? Claro. Acabó lo a veces y decís, chavo, acá me pongo acá arriba y termino todo atravesado por los clavos y listo, se terminó. Pero claro, está la cantidad de clavos que tiene la cama de clavos. Claro. Que el peso, la influencia de cada clavo en tu cuerpo, siendo que el peso está repartido en una enorme cama llena de clavos, es muy poquito, ¿entendés? Emulan como si fuera una superficie normal, digamos. No, tampoco, porque algo sentís. ¿Te duele? ¿Te duele un poquito? No, no, eso no recuerdo. ¿Tomaste agua después? Sí, sí, sí. No, no, no. No, pero yo creo que pasa eso, es decir, el peso del cuerpo queda proporcionalmente distribuido en tanta cantidad de clavitos que no hay ningún clavo que te atraviese, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa si alguien te pisa? Ah, 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 ah. Ahí no lo sé. O si te ponés boca abajo. Y ahí no sé qué ha sido, ¿no? Se queda la cara, claro. Ah, ah, bueno. Complicado. Sí, no sé. Depende en qué parte, porque vi que acá hiciste medio torso la parte de arriba nada más. No, no, fue una experiencia placentera, porque fue un poco ridícula además, pero no tuvo peligro. Lo que sí pasó es que ayer me quisiste, y lo tengo que denunciar acá en la radio, ayer me quisiste engatusar con una trampa, querido Lucas. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Ayer le mandé un, en esta charla que tenemos por la tarde, le mandé a Marcelo. Ah, sí, en los chats. Sí, en los chats por la tarde, para que lo viera a buscar. Pues yo también quería hacer la prueba. Esperá, espera, voy a contar la historia yo. Contá la boda, a ver. Romy, Maite, Willy, ¿qué puedo estar haciendo yo un jueves a las 16.39 minutos? Trabajando. Trabajando. Trabajando, preocupado, preocupado. Trabajando, ocupado, hablando por teléfono. Buscando, buscando información. Buscando datos, claro. Información, este, yo no estoy, yo no estoy. Pabeando. 18.39, no. No, no está pabeando eso. Perdón, 18, me equivoqué. 18.39. Ah, 18. Peor, peor. Peor todavía, no. 18.39, exactamente. Plena actividad. No puede volar una mosca. Yo estaba ocupadísimo y veo un mensaje de un TikTok. Me entra un TikTok. ¿Un TikTok? Me mandó un TikTok, claro. Un TikTok, digo, debe ser, debe ser una de mis hijas, digamos. Sí, sí, seguro. No, no. De ser un niño. Bueno. Veo TikTok Lucas Morando. Entonces, abro el TikTok. Sí. Y me encuentro con una situación, Willy, vos lo vas a entender rápidamente, en la que yo no quise haberme involucrado y por lo tanto... Enojosa. Enojosa. Para el TikTok decía para tu cumpleaños. ¿No? Sí. Un equivo. Un equivo. Para un posible regalo. Entonces, yo le puse, esto es una trampa inaceptable. Y obviamente, diferí un rato el mensaje porque no quería quedar pegado con lo escandaloso del TikTok que me mandó. Que me mandó John Morando. No, no, porque para... Ayer, Marcelo me retó porque tardé 10 minutos en responder mientras estaba corriendo y él tardó 20 minutos en responder. Pero yo soy yo. No, está bien, y vos sos un tipo importante de verdad. ¿Por qué? Pero 20 minutos. Yo te mandé. Mirá si me estaba muriendo, Marcelo. Yo no te va... Mirá si estaba preso, había caído por talar un árbol. Yo no te mandé un TikTok, creo. Te mandé un mensaje de trabajo, ¿no es cierto? Te mandé una cosa seria. No era una pavada, claro. Vos me mandás tontería de TikTok. Ah, pero el TikTok posteriormente, porque yo quería ver finalmente, a pesar de que esto me podía involucrar en un problema, cosa que efectivamente ocurrió, me mandó una trampa del golf. Ahí lo estuvimos dando, Willy. ¿Cómo? ¿Cómo hacer trampa en el golf? ¿Cómo hacer trampa en el golf? Y vos sabés que la trampa en el golf es lo peor que hay. Yo prefiero un ladrón de banco que un tipo tramposo en el golf. Sí, claro. Ahí estoy viendo. Absolutamente. Dice que usas eso para ser como Tiger Woods. Claro, es un palo con láser, para nunca equivocarme. Está espectacular. Pero así cualquiera. Sí, igual el tema es pegarle al palo. Igual te equivocas, aún así te equivocas. Sí, claro. Se asusta un poquito. Willy, contale a Lucas lo que significa hacer trampa en el golf. No, no, eso es inaceptable total. Hay dos cosas que son inaceptables. Trampa y fallar también, no presentarse... Es como muy estricto, ¿no? No presentarse, claro, no presentarse al partido. Porque el golf es un juego, un deporte, que no tiene árbitros. El árbitro es uno mismo. Uno es el árbitro de uno mismo. Por lo tanto, cabe sobre tu espalda, sobre tu responsabilidad, un cierto comportamiento ejemplar. Una persona que comete una falta deliberada en el golf, sería un fau, digamos, en el fútbol, digamos, es inaceptable. Merece la muerte. No, no. ¿Cómo harán con la cantidad de políticos que hay jugando al golf, que son todos puyeros? Merece, bueno, no. Y merece, no sé, la muerte, pero... No, no, pero merece la descalificación, en algunos casos, hasta de por vida. El destierro, exactamente. El destierro, claro. De mi club han echado gente por una falta mínima. ¿Mirá? De mi club, del Buenos Aires del Golf Club han echado gente. Y pará, ¿cuál sería la trampa? Anotar menos golpes, ponerle. Por ejemplo, mover la pelota del lugar donde quedó... Un tipo en un torneo que tuvo un error, que tiró una pelota al agua y que tenía que repetir el tiro con un golpe de multa. Claro. No se anotó el golpe de multa en su tarjeta. Ah, no, no. No solamente fue descalificado, sino que fue expulsado de la institución. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Hay cámaras o confesó? Porque alguien lo dice. No, no hay cámaras, por supuesto que no. Alguien lo reporta, ¿no? O sea que, pará, si no te delatan, se tiene que confiar en el otro. No, pará, pero pasa que en general se va jugando, no va jugando solo en la cancha, va jugando con otros y todos se controlan. Ah, claro. Es como un autogobierno. ¿Están los Cádiz también, o no? Están los Cádiz, por supuesto. En el Cádiz hay menos, en el Cádiz hay menos. O sea, ponele que yo estoy a, no sé, a 10 metros del hoyo final. Sí. Y le mando una patadita a la pelota para que quede a... No, yo no te... A 3, 4 metros. Lucas, yo te lo juro, esto es posta, ¿eh? No te dirijo mala palabra. Nunca más en la vida. Pero vos no me mirás, no te enteraste, Marcelo, lo hago a tus espaldas. Sí, bueno, bueno. Uno se entera, uno se entera. Siempre hay un cartonero, va. Siempre hay uno que te ve. Siempre, siempre alguien te ve. Siempre hay uno que te ve. Yo te banco, yo te banco, porque sabes que te quiero mucho. Qué lindo que sos, muchachos. Te banco en cualquiera. Pero si vos jugaras al golf y haces eso, yo no te digo mala palabra. Es más, me voy de la radio. Lo llamo a Figoli y le digo, mira, o él o yo. Ya se le ocurrió, ya la idea la tiene. No, no, pero es que no, no sabía que se autorregulaba y que cada uno tenía que controlarse en medio de sí mismo. A ver, mucho tramposo. Escúchame, está lleno de policía, de empresario corrupto. Bueno, está el caso, por ejemplo, que lo ha convertido ya en vida, por supuesto, en un héroe mundial del Fair Play, el señor Roberto de Vicenzo, que se anotó a la inversa un golpe de más, sin darse cuenta, perdió el máster de Augusta por ese golpe de más y él aceptó su error y dijo, bueno, las reglas son las más importantes que yo. ¿Mirá? Claro, y eso lo convirtió a Roberto de Vicenzo en una, pero por supuesto, en una leyenda. De por vida. De por vida, claro, exactamente. Es verdad esto, ¿eh? O sea, es un deporte para tipos con nobleza, digamos. En esa época, por supuesto, no estaba en la televisión, no se podía hacer. Así que seguís jugando al fútbol, Lucas. No, está bien. Ni siquiera. Si vos te volvieras un jugador de golf y cometieras una falta de ese tipo. No, no lo haría. Yo me enteraría y le diría al señor Figori, eso, Lucas, soy yo. No, está muy bien, está muy bien. Igual no hay que hacer trampa, pero como, viste que si en general el ser humano se lo controla, funciona mejor. Si no hay metodismo de control, el cámara. Hay deportes en donde, por ejemplo, en el fútbol, por ejemplo, que vos haces una trampita, está el referee, si no te vio, sos un vivo. Exacto. Además es distinto. Está dentro de las reglas, digamos. En el caso del golf, no. No hay balón. No hay balón en disputa, a diferencia del resto de los deportes. Y hay un librito, que son las reglas del golf, donde todo está establecido, todo. Cualquier circunstancia que ocurra en una vuelta de golf está pensada en un librito, que tiene como un código, una suerte de código civil lleno de artículos, que prevé cualquier circunstancia que un jugador tiene que considerar. Me encanta. Y sos tu propio árbitro, ¿no? ¿Vas a jugar el fin de Marcelo, sí? Por supuesto. Hay pronósticos lluvia, ¿no? El domingo. Sí, el domingo ahora un poco. Sí, sí, sí. Y si hacen, con esto nos despedimos porque nos están apretando. Bueno, mañana. Un mano a mano, y el lunes seguimos. Un mano a mano, Willy Longo. Ya pasó eso. Pero a muerte, a muerte, se pelean. No, no, pelea, no. ¿Quién gana? Bueno, la última vez ganó Marcelo. Claro. Un desempate histórico que ganó Marcelo. Sí, sí, sí. Que fue una disputa internacional. O sea, tienen el mismo nivel ustedes. Ahora Marcelo está jugando un poquito mejor. Ah, mira, Willy. Tiene el láser. Se compró el láser. Fueron cuatro vueltas en California, o dos. No, fueron... Fueron cuatro. Tres, sí, sí, correcto. No, fueron cuatro. Estábamos en California. California que le digo. Y jugamos cuatro vueltas, ¿no? Histórica. Faltaba un golpe, faltaba un golpe. Y yo estaba grande. Para que Willy quedara consagrado campeón de ese vuelo, de esa situación. Uno parecido al del TikTok. Mirá, aparecido gordito. Y ahí, yo apretado en circunstancias muy complejas, ejecuté un golpe perfecto y ¡pumba! Lo emboqué, le empaté. ¿No es cierto? Como teníamos que irnos de ese lugar, continuamos el torneo dos vueltas más de desempate en otro estado de los Estados Unidos. Y volvimos a empatar. Ah, volvimos a empatar, me acuerdo. Claro, exactamente. Y luego, fueron seis, claro. En la Florida, exactamente. Y se desempató en Buenos Aires. Sí, eso. Y ahí le ganaste. Ahí ganó más. Le gané, sí. Ah, bueno. Pero podemos decir que internacionalmente están empatados. Ya localmente, por ahí hay una ventaja de Longobardi. Sí, ahí, bueno, ahí, claro. Ahí la controversia fue, bueno, que no fue controversia, fue que yo acepté el desempate en el club de Marcelo. Ah, claro, iba a ser local. Ahí, dante. Hice la de Vicenzo. Claro. Ya no me podía quejar después. Sí, y yo lo sé. Esto va a revivirse próximamente. Por supuesto. Esto es una batalla permanente. Lo vamos a transmitir por YouTube. Lo vamos a decir. Vamos a ir con Wellman y vamos a streamear. Esto es una batalla permanente. Chicos, Marcelito, buen fin de semana. Descansen, ¿eh? Pasen lindo. Pero pasen muy bien. Gracias por todo eso enorme. Chao, chao. She's a lady.